Hola equipo, en este video vamos a conocer una técnica para simular fluidos de manera simple y poco costosa utilizando Shader Grab en Unity con Universal Render Pipeline. Pero antes de empezar, agrega ya mismo a tu wishlist Umbratica, mi nuevo juego de estrategia ambientado en una época gótica en donde tendrás que liberar a un poblado en penumbras de una terrible maldición. Link en la descripción. Para este tutorial, solo utilizaré una textura que he preparado especialmente para este Shader. En esta imagen RGB he colocado información distinta en cada canal. En el canal R o rojo, he colocado algunos círculos difuminados que serán las burbujas que se moverán en la lava. En el canal G o verde, he colocado una mancha en medio que servirá como máscara para las burbujas. Y finalmente, en el canal B o azul, he colocado manchas en la sección superior e inferior que servirán como la parte superior e inferior de la lava. La finalidad de este tipo de imágenes es tener información distinta en cada canal con el propósito de utilizarlo para distintos fines dentro de un Shader, y al mismo tiempo, optimizar los recursos para tu juego, ya que, en lugar de tener 3 imágenes en blanco y negro, tenemos una sola que contiene toda la información que necesitamos. He utilizado Photoshop para esto, pero puedes hacerlo con cualquier programa de edición de imágenes profesional. Guarda la imagen como PNG o algún formato que te permita leer los canales de forma independiente e importalo a tu proyecto. O si lo prefieres, podrías descargar los recursos directamente de Patreon, así como los shaders, elementos 3D, texturas y código que he desarrollado a lo largo de este canal. Y en caso de dudas, tendrás ayuda personalizada en un chat directo conmigo. Link en la descripción. Vas a crear un nuevo Shader Grab, al cual vas a nombrar como Lava Lamp. Lo primero que harás será traer la imagen que creaste con distintos canales usando un Sample Texture 2D. Este nodo te permite utilizar los distintos canales por separado. Por ejemplo, si tomas el canal R y lo conectas a un nodo Preview, el cual sirve para previsualizar el resultado anterior, te darás cuenta que nos devuelve únicamente las esferas blancas del canal R, y así con cada canal. Conecta un nodo de Tiling and Offset a la textura. Después, crea un nodo de Time, un nodo de Multiply y crea una variable flotante de nombre Speed. Conviértela en una propiedad para poder modificarla desde el inspector. Esta variable nos permitirá cambiar la velocidad de las burbujas. Multiplica esta variable por el tiempo y conecta el resultado a un nodo Vector 2, en Y, para mover únicamente las burbujas en el eje vertical, y después solo conecte el resultado al Offset. Como puedes ver en el preview, las burbujas ya se mueven. A continuación, duplica el Sample Texture 2D para tener otra referencia a la imagen PNG, y en esta ocasión vas a utilizar el canal V que contiene la información de la parte superior e inferior de la lava. Con un nodo Add, vas a conectar ambos canales para combinarlos, y después conecta este resultado a un nodo Remap. Este nodo nos servirá para definir bordes más duros en nuestra imagen. Lo que hace el nodo Remap es que transforma los valores de entrada en valores distintos, y tú puedes definir el rango de transformación. En este caso, la información que está entrando es un mapa de blancos, negros y escala de grises. Recuerda que estos equivalen a números, donde el valor 1 o superior es blanco, y el valor 0 o números negativos, es negro. Valores numéricos como el 0.5, 0.8 o 0.3, pertenecen a la escala de grises. En este caso, el nodo Remap tomará los valores numéricos de la imagen que le estás conectando. Cada pixel tiene un valor en la escala de grises. Y tú puedes decirle que, por ejemplo, aquellos valores que den como resultado 0.8 o menos, los transforme en 0. De esta manera, vas a eliminar gran parte del gradiente de la imagen, ya que todos los pixeles que se encuentran en esta área gris entre el 0 y el 0.8, se volverán negros de forma automática. Esto dará como resultado que tu imagen tenga un borde más duro. Podrías exagerarlo aún más, si en el otro campo decides que, los valores de 0.9 para arriba, sean transformados a un valor de 1, por lo que tendrás una imagen en su mayor parte, sin ningún tipo de gradiente. Eso es exactamente lo que haremos en este nodo. En el primer parámetro le diré al nodo que todos aquellos valores de 0.8 para abajo, sean redondeados a 0, es decir, a negro. Y que, todos los valores de 0.9 para arriba, sean redondeados a 1, es decir, blanco. Puedes ver perfectamente el resultado en la previsualización. Sin embargo, la imagen puede verse un tanto mordida en los bordes. Esto se debe a la compresión que Unity aplica por defecto a la imagen. Puedes reducirla o quitarla por completo en la configuración de importación de la imagen. Ahora sí, la imagen se ve más nítida. Solo debes tener cuidado al hacer esto ya que la textura será definitivamente más pesada. Configura tu shader como uno de tipo transparente, y conecta el resultado en blanco y negro al canal de alfa, para habilitar la transparencia. Recuerda que, en el canal alfa, lo blanco será visible, mientras que las secciones negras serán totalmente transparentes. Vas a habilitar también la opción de alfa clipping, que te permitirá tener un mayor control sobre la superficie transparente de tu shader. Crea una variable flotante con rangos de 0 a 1 para poder modificar esto desde el inspector. Ya podrías simplemente añadirle color a este resultado, creando una variable de color y multiplicando ambas operaciones. Conecta el resultado al canal de emisión. Crea un plano genérico en la escena. También, crea un material a partir del shader de lava y asígnalo al plano para poder ver en escena el resultado. Puedes ajustar la velocidad y el color desde el inspector. Como puedes ver, el shader funciona parcialmente bien, pero tiene un problema. Los círculos están generando una luz que no necesitamos en la superficie de la lava, por lo que hay que eliminarlos para lograr una mejor apariencia. Para corregir esto, regresa al shader. Vas a usar la información de la máscara en el canal G de tu imagen original. Si necesitas previsualizarla, puedes hacerlo con un nodo de tipo Preview. Y vas a multiplicar esta máscara por las esferas en movimiento justo antes de que éstas se sumen a la parte inferior e inferior de la lava. De esta manera, las esferas blancas solo se proyectarán en el espacio representado por el color blanco de la máscara, mientras que al llegar a los espacios negros, se desvanecerán. Podrás notar que el efecto ya está mucho mejor logrado. Ahora, para terminar este shader, únicamente hay que agregar algo de distorsión general a la lava, ya que en este momento está demasiado estática. Agrega un nodo de Tiling and Offset al segundo Sample Texture 2D. Este nos ayudará a distorsionar las imágenes que se obtengan a partir de esta textura. Después, vas a agregar un nodo Gradient Noise, que va a generar un mapa de ruido procedural. Agrega nuevamente un nodo de Tiling and Offset y conéctalo al Gradient Noise para poder desplazar la textura. Para darle movimiento al mapa de ruido, crea un nodo Time y multiplícalo por una variable flotante para controlar la velocidad de movimiento. Ahora, en mi caso, solo quiero que se desplace en el eje vertical, por lo que voy a crear un nodo Vector2 y lo voy a conectar al Offset del nodo Tiling and Offset. Ahora mismo, el resultado es exactamente el mismo, ya que tanto el eje X como el eje Y valen 0, pero si conecto mi operación de tiempo en el eje Y, el mapa de ruido se comenzará a desplazar de manera vertical. Y lo mismo pasa de manera horizontal si lo conecto en el eje X. Por ahora, lo dejaré en el eje Y. Multiplica este resultado por una variable flotante que te ayudará a controlar el poder de distorsión que este mapa de ruido tendrá sobre la lava. Entre más acercado al 0 esté, el color del mapa de ruido será negro total y no afectará a la lava. Mientras que, mientras más acercado al 1 se encuentre esta variable, la distorsión será mucho mayor. Finalmente, conecta esta serie de operaciones a lo Offset del Sample Texture y vas a notar cómo la parte superior e inferior de la lava se distorsiona. Si la distorsión es demasiado grande, puedes cambiar todas las variables flotantes que has colocado para ajustar la velocidad, la escala de distorsión y el poder de distorsión. Te recomiendo que transformes todas estas variables en propiedades para que puedas modificarlas desde el inspector, siendo esta primera la velocidad de distorsión, la segunda es la escala de distorsión. Y esta última es el poder de distorsión. Con esto, hemos finalizado este shader de lava en su manera más esencial. Puedes utilizar este mismo principio para hacer otro tipo de fluidos, plasma, agua o usarlo como complemento para otros efectos especiales y shaders. Si tienes curiosidad sobre mi lámpara de lava o cómo lograr que el plano de la lava mire hacia la cámara en todo momento, puedes descargar la escena completa para Unity desde mi Patreon. Link en la descripción. Suficiente información para este video. Quiero agradecer a todos los mecenas que ya forman parte de Patreon. Su colaboración ayuda enormemente a que este canal se mantenga vigente. Y quiero felicitarte a ti por haber llegado hasta este punto. Dale like y suscríbete para más VFX y shaders para videojuegos. Espero que hayas encontrado esta información útil y te veo en el siguiente video. ¡Gracias!